Gilgamesh era hijo de Nisuna, la gran reina y sacerdotisa de Shamesh, dios del sol, y su padre fue Lilla, un famoso sacerdote de Kuyab. Gilgamesh fue el gobernante de una ciudad sumeria llamada Uruk. La ciudad de Uruk habría sido consolidada como una de las ciudades más poderosas de la época, se cree que Gilgamesh fue el quinto rey de la ciudad. Gilgamesh era de origen divino, pues poseía dos partes de Dios y una parte de humano, lo cual le brindaba varias características divinas, como el poder, la fuerza y sobre todo el tamaño. Gilgamesh era un hombre realmente de proporciones grandes y pasaba a la estatura promedio de la población de Uruk. Gilgamesh se mostraba como uno de los hombres más poderosos en la tierra y su reino estaba lleno de caprichos y de signios dictados al azar, pues nadie en la faz de la tierra podía enfrentarse o tan siquiera refutar ante lo dispuesto por el rey, hijo de dioses. Ante toda la población Gilgamesh, era un ser despreciable y corrupto, pues sus decisiones pasaban por encima de los habitantes de Uruk, abusando de su poder drásticamente, lo cual ocasionó una gran disconformidad entre todo el reino. Gilgamesh era tan poderoso y temido, que incluso entre algunas de las leyes dispuestas por él, decía que toda mujer de Uruk debía acostarse con el rey antes de unirse a sus esposos. Para muchos, esto era un gran atropello a la intimidad y dignidad de las mujeres, y así también de sus futuros esposos. Sin embargo, nada se podía hacer, pues él era el rey supremo y si alguien estaba en desacuerdo con sus mandatos, inmediatamente era castigado y condenado. En Uruk, la gente estaba cansada y atemorizada por el reinado de Gilgamesh, y suplicaban con plegarias y ofrendas a la diosa de la creación Ninursag, que remediase la situación y que cese el gobierno de Gilgamesh. La diosa Ninursag, la señora de la montaña, como un acto de piedad, habría escuchado y decidido ayudar a la población infeliz de Uruk. Es así que Ninursag crea a un místico y salvaje ser, tomando un poco de arcilla y dando una forma humanoide, con rasgos de bestia. Ninursag asignó a aquella enigmática criatura el nombre de Enkidu, y asimismo le dotó de una gran fuerza para que logre enfrentarse y sobre todo derrotar al gran Gilgamesh, y lo suelta en la tierra diciendo, luchen entre sí, para que Uruk conozca la paz. Enkidu llegó a la tierra como un hombre totalmente salvaje, de aspecto rústico y primitivo, vestía largas y pesadas pieles de animales para cubrir su cuerpo, y frente a los ciudadanos de Uruk era un ser salvaje. La señora de la montaña, Ninursag, dejó a Enkidu en el bosque para que él solo se dirigiese hasta pocento de Gilgamesh, sin embargo, y por desgracia al pasearse por todo el bosque, y rodeado de una naturaleza extraordinaria, el salvaje habría olvidado su cometido. Enkidu, enfrascado en una omisión terrible, se quedó atado a la libertad del bosque, y pasaban los días y no lograba recordar cuál era el objetivo principal por el que estaba en la tierra. Comía y bebía lo mismo que los demás animales del bosque, y junto a ellos se paseaba por las tierras salvajes, siendo incluso considerado uno más del reino animal salvaje. Entonces Ninursag vio todo lo sucedido, muy preocupada por Enkidu, pues éste se comportaba como una verdadera bestia, decide tomar riendas en el descontrolado asunto, sin embargo, no tuvo éxito. Enkidu estaba tan desorientado e invadido por un sentimiento salvaje, que no era posible que éste entre en razón alguna, o que tan siquiera siguiese con las órdenes de su creadora. Ninursag sabía que esto representaba un enorme problema, y sobre todo un gran retraso en la ayuda de los ciudadanos de Uruk que estaban bajo el yugo de Gilgamesh. Un día, un cazador que pastaba a sus animales muy cerca del bosque, siempre llevaba a sus bestias hasta una fuente de agua para que bebiesen, y allí ese día estuvo en su frente Enkidu rodeado de gacelas bebiendo agua. El cazador quedó tan asustado, que no podía ni moverse por varios minutos, al recuperar conciencia vio su rostro y se dio cuenta de que no era un animal normal, sino que era un hombre cubierto totalmente de pelo igual que una bestia, el cazador no se inmutó pero quedó anonadado. El miedo invadió al pobre hombre que paseaba con sus animales, y cuando recobró conciencia regresó hasta su casa, a encontrarse con su padre y a decirle todo lo que había presenciado. El cazador le dijo a su padre, Padre mío, un hombre ha llegado de los montes, el peso de su fuerza se siente en el país y tiene el vigor de un paladín de Anu, recorre sin cesar el país con sus rebaños, se pavonea siempre por toda la comarca y a los sitios de agua planta sus pies. Estoy tan asustado que no oso acercarme, ha llenado las zanjas que yo había abierto, ha destruido las trampas que yo había armado, ha hecho que escapen de mis manos las bestias y también me impide cazar en la llanura. El padre al escuchar tal relato le dijo que no existía ser con tanto vigor y mucho peor con más fuerza que Gilgamesh, pues él es el único enviado de los dioses para proteger y dirigir a Uruk. Y finalizó diciendo que vaya hasta el trono de Gilgamesh y le mantenga al tanto de tal situación intrigante. Así el cazador se dirigió al palacio y estando frente al rey Gilgamesh, le contó de la bestia que había visto en el bosque en busca de una respuesta. Así el rey le dijo que fuese en busca de Chamat, una mujer considerada como una prostituta sagrada de los templos de Uruk, para que lo transformara de una bestia salvaje a un hombre civilizado. Gilgamesh le dijo al noble cazador que Chamat debía seducir a Enkidu y que luego de eso debía mantener relaciones sexuales durante seis días y siete noches seguidas, para que así, mediante el sexo Enkidu sea ilustrado y civilizado. Así, en ese momento Ninursag entregó el poder de Kusbu o poder de la seducción a Chamat para que se dirigiese hasta Enkidu a cumplir con lo solicitado. Chamat tal cual le encomendó Gilgamesh a través del cazador, sedujo lujuriosamente a Enkidu y tuvieron relaciones por seis días y siete noches, solo entonces la criatura comprende muchas cosas y recuerda lo ordenado por la diosa en un inicio. Mientras Chamat seducía a Enkidu, el rey Gilgamesh cada noche en sus sueños era visitado por la diosa Ninursag, quien en dichos sueños le decía que un gran amigo estaba por visitarle. Gilgamesh se mostraba ansioso por aquellos sueños y deseaba saber que lo depararía en el futuro. Por otro lado, Chamat se encargó de enseñarle tanto como pudo y de inmediato Enkidu comprendió el mundo y su entorno y dejó de lado su aspecto primitivo, asemejándose a la forma de Chamat, su maestra. Enkidu pasó de ser un animal salvaje a un civilizado y gran hombre que incluso su gran cambio hizo que los animales con los que había estado conviviendo lo repudiaran y desconocieran que lo atacaban, alejándolo de la fuente de donde bebían juntos. Chamat aleccionó también a Enkidu que al instante el hombre ya había entendido y aprendido a comer refinadamente, a beber vino y a vestirse adecuadamente. Así, el plan de Gilgamesh había dado frutos, pues había logrado mediante la prostituta sagrada, Chamat, hacer que Enkidu se olvide de aquella vida primitiva y salvaje. Ya preparado, ilustrado y entendido, Enkidu se dirige hacia la ciudad de Uruk en busca del abusivo rey. Al llegar hasta el palacio de Gilgamesh el rey corrupto, Enkidu rápidamente inició una pelea en el mismo palacio, lanzados directamente hacia el rey. Acto seguido Gilgamesh correspondió la pelea y cada uno mostraba el divino poder que poseían, la riña estaba muy pareja, pues ambos hombres de origen divino tenían tanto poder y fuerza que era muy difícil ser derrotados, así que se declaró un empate. Cansados y muy poco lastimados, Enkidu comprendió que no había forma de derrotar al rey, así que confirmó su monarquía, reconociéndolo ante todos como rey de Uruk. Luego de la batalla protagonizada por Gilgamesh y Enkidu, ambos tuvieron largas conversaciones y poco a poco se fueron familiarizando, hasta el punto en que se convirtieron en grandes amigos inseparables y Enkidu fue considerado como uno más de la familia real. Un día Gilgamesh le propuso a Enkidu viajar y adentrarse en el bosque para cortar árboles para el reino y así también para lograr derrotar entre ambos al demonio Mbaba, creado por Enlil para proteger el bosque y sobre todo para inspirar el terror en quien lo pisa. Mbaba era un gigante guardián del bosque de los cedros en donde vagaban los dioses. Todos temían de aquel monstruoso ser, pues no permitía la entrada de los hombres y mucho menos que se llevasen parte de su bosque. Entonces Gilgamesh, convencido de derrotar a Unbaba, anuncia ante toda la ciudad que emprenderá el viaje hasta el bosque de los cedros. Muchos de sus consejeros reales le dicen que es una idea irracional, pues el gigante del bosque era una criatura realmente mortal. Aparte de derrotar a la bestia para que no cobrara más vidas en aquel tenebroso bosque, Gilgamesh quería ganar fama y ser reconocido por su gran hazaña, ser llamado como el hijo de Uruk que derrotó al terrible monstruo. Enkidu no estaba del todo convencido con la idea de Gilgamesh, pues el rey había descrito a la horrenda criatura como un ser de muerte que escupe fuego, sin embargo, el rey insistió tanto que Enkidu terminó aceptando la descabellada idea de Gilgamesh. El rey le decía a su nuevo amigo que entre los dos serían tan poderosos que lograrían matar a la bestia del bosque con gran facilidad, y no solo eso, sino que también ahora el bosque sería liberado para la entrada de los hombres sin temor. Rápidamente, el rey de Uruk ordena la fabricación de las mejores armas para el histórico enfrentamiento, y dichas armas debían ser fabricadas en frente de los valientes hombres que pelearan contra un baba. El día que los dos hombres más fuertes de Uruk emprendieron su viaje a las afueras de la amurallada ciudad, Gilgamesh se arrodilló y con plegaria suplicaba al dios Chamesh que lo ayudase en la batalla, y sobre todo que lo hiciera volver vivo a Uruk, y así partieron. Sabían que era un viaje un tanto largo, pues les tomaría algunos días para llegar hasta el bosque de los cedros. Durante el trayecto, Gilgamesh tenía terribles pesadillas y cada noche Enkidu quedaba desconcertado por tantos quejidos de Gilgamesh, lo que hacía que Enkidu entrara en pánico y miedo. Pero por la mañana Gilgamesh lo animaba y lo convencía de continuar con aquella colosal travesía. Continuaron por largos días, hasta que a lo lejos vieron los enormes cedros que avisaban que su destino estaba a la vista. Así, al llegar Enkidu mostró un rostro de terror, pues temía del gigante guardián que habitaba en el bosque. Por otro lado, Gilgamesh estaba muy convencido de la victoria, pues con su gran y poderoso amigo eran indestructibles. Nuevamente, el rey anima y alienta a Enkidu a continuar, entonces Enkidu se muestra con valor e ira y sigue bosque adentro a Gilgamesh en busca del temido Mbaba. No tardó mucho tiempo y de sorpresa ya se encontraban frente al terrible monstruo, entonces un sentimiento de miedo llenó el ser de Gilgamesh, quien en un principio no tenía ni una sola gota de miedo. Enkidu mira el rostro desencajado de Gilgamesh y le devuelve el favor, esta vez es el quien lo alienta, y pegándole un grito le recuerda la misión que tenían. En segundos Gilgamesh estaba de nuevo en puesto de combate y ambos se lanzan en batalla hacia el temido gigante. La batalla fue sangrienta, la bestia tenía una fuerza descomunal que por pocos momentos parecía ganar la batalla, pero el dios Chamesh al presenciar la batalla decide ayudar a Gilgamesh, así envía a trece poderosos vientos con un solo dedo. Gilgamesh y Enkidu aprovecharon la ayuda divina del dios, y con la gran astucia y agilidad de los hombres, lograron derribar a Mbaba, y ya estando en el piso, el gigante suplica por su vida, sin embargo, Enkidu estaba decidido matarlo. El monstruo Mbaba con su último aliento antes de morir, maldice a los hombres y es asesinado por Gilgamesh. Enkidu y Gilgamesh festejaron la victoria entre lágrimas y risas, pues al derrotar al gigante Mbaba, dejaron libre de maldad el bosque de los cedros, ahora estaban totalmente convencidos que el poder que poseían era de origen divino y su fuerza era tan descomunal, que no habría ser en la tierra que los derrotara. Como siempre, los dioses mantenían en constante observación a los humanos, y en este caso presenciaron la batalla de los hombres de Uruk contra el gigante guardián Mbaba, es así que Ishter fija su mirada directamente hacia Gilgamesh. Ishter estaba tan fascinada con la figura y fuerza de Gilgamesh que de inmediato pensó en proponerle algo que ningún otro se negaría. Ishter se acerca al rey de Uruk y le propone ser su amante. Ishter al ser una diosa del amor y la fertilidad, era muy conocida por tener múltiples amantes y se consideraba muy peligroso el amor de esta hermosa y joven diosa. Para Gilgamesh, la propuesta era una mera burla, pues él, por ningún motivo aceptaría tal propuesta, es así que con palabras fuertes le dice a la diosa que no acepta ser su amante y que no quería ninguna relación con ella. La diosa Ishter se sintió muy ofendida al ser rechazada por un mortal, entonces maldice a Gilgamesh y se retira hacia aposentos de su padre Anu, dios del cielo. Gilgamesh hizo caso omiso a las palabras dichas por la diosa y siguió su camino, sin embargo, para la diosa el rechazo le causó un gran dolor, tanto que al llegar al palacio de su padre se quejó desconsoladamente y rogó a Anu que castigara a Gilgamesh por la gran falta que cometió. Ishter le dice a su padre que cree un toro celeste o toro de los cielos para que Gilgamesh sienta lo que es el verdadero miedo y así poder vengarse del héroe. Así también le dice que de no hacer lo que la diosa pedía, iba a hacer pedazos las puertas del inframundo y que en la tierra el número de muertos iba a ser superior al número de vivos. Anu estaba sorprendido por lo que dijo su hija y dudaba mucho acerca de aquel plan, pero ante la amenaza de la diosa decide hacerlo. Entonces Anu le dice a su hija que lo hará, pero que debía entender que si él accedía, en la tierra se vendrían siete años de escasez y sequías. Y termina preguntándole a la diosa si ya había recogido suficientes suministros para la gente del pueblo y las bestias durante todo ese tiempo de escasez y hambruna. Ishter le responde diciendo, he almacenado grano para el pueblo y habrá provisión de forraje para las bestias en el caso de que la tierra sea estéril durante siete años. Así ya no envía a la tierra a la terrible bestia. Al inicio esta bestia mató a centenares de hombres solo con su aliento y poco a poco infundía el miedo en la ciudad de Uruk. El toro del cielo era tan temido en la ciudad que muchos suplicaban al rey derrotar a la bestia y salvar Uruk de la destrucción y de la hambruna. Enkidu escuchaba las súplicas de los hombres del pueblo cada día. Describían a la bestia como un verdadero demonio malvado. Entonces Enkidu decide confrontar al animal junto con Gilgamesh. Al encontrar a la bestia, Enkidu se lanza sobre él y lo toma por los enormes y afilados cuernos, como tratando de dominarlo. Por otra parte, Gilgamesh con toda su fuerza batallaba con el animal desde abajo, con grandes espadas. Al poco tiempo el toro estaba soltando espuma por la boca y cayó con un gran estruendo al piso. Enkidu al ver que cayó el gran toro celeste le dijo a Gilgamesh, amigo, hemos triunfado. Así ambos le arrancaron el corazón a la terrible bestia y en agradecimiento lo ofrecen al dios Chamesh. Todo el pueblo estaba agradecido con la gran hazaña de los héroes y eran elogiados por el gran nogro que salvó a toda Uruk. Por otra parte, Ishter estaba llena de ira, pues su plan había fallado y no solo eso, sino que se sentía insultada al matar a la bestia que ella mismo había mandado por medio de su padre. La diosa se acercó hasta la muralla de Uruk para observar qué es lo que sucedía y al asomarse Enkidu la ve y rápidamente corta las partes del toro y las arroja sobre la diosa y le dice que si ella se atreve a entrar a Uruk le hará lo mismo que al toro. Esa misma noche Gilgamesh ofrece una fiesta en su palacio en nombre de la victoria conseguida, todo el pueblo asistió al magno evento que celebraba a los dos grandes héroes que tenía la ciudad de Uruk. Enkidu ya en su morada mientras descansaba, tuvo un sueño intrigante y que sobre todo le causó mucho temor, pues en el sueño veía claramente el dictamen de su muerte. Ya por la mañana Enkidu dice a Gilgamesh, escucha el sueño que he tenido esta noche, Anu, Enlil, Ea y Shamesh, dios del cielo, estaban reunidos en consejo. Y Anu dijo a Ea, por cuanto han dado muerte al toro celeste y a Umbaba que vivía en el monte de los cedros, deben ser condenados a morir. Pero Enlil contestó, Enkidu debe morir y Gilgamesh no debe morir. Gilgamesh le responde con palabras de aliento y se dirige con preocupación hacia el templo de Shamesh para pedir por su gran amigo. Ishter estaba muy furiosa y recurre nuevamente a su padre Anu para que castigue a los hombres por matar a las bestias divinas. Anu y los demás dioses decidían cuál sería el castigo por ofender el poder divino, pues Enkidu y Gilgamesh habían asesinado al toro de los cielos y al gigante Umbaba, y dichos actos eran imperdonables. Entre la ira de los dioses decidieron castigar a Enkidu con la muerte, sin embargo, Shamesh se opone, pero el poder de Anu era mucho mayor al que poseía Shamesh y deciden dar muerte a Enkidu. A Enkidu le intrigaba mucho el sueño que había tenido, sin embargo, continuó con su vida normal en el palacio de Uruk con su buen amigo Gilgamesh. Lastimosamente, al pasar los días Enkidu enfermaba cada día más y más, entonces Enkidu reprocha y se arrepiente de haber llegado a Uruk, de haberse civilizado, pues estaba destinado a morir. Durante mucho tiempo Gilgamesh iba sin falta al templo de Shamesh para abogar por la salud de Enkidu, sin éxito, pues cada instante que pasaba Enkidu empeoraba drásticamente. Hasta que un día su aliento se acabó, había muerto. Gilgamesh tocó el cuerpo de su amigo y su corazón había dejado de palpitar y su respiración era nula. Al entender que Enkidu había partido, Gilgamesh quebró en llanto y en desesperación abraza con fuerza el cadáver de Enkidu y nombra cada una de sus hazañas juntos. Gilgamesh estaba desconsolado, pues había quedado solo, su compañero de aventuras fue condenado a la muerte, entonces a la mente de Gilgamesh llegó un miedo de muerte, pues él no quería morir como Enkidu. El rey de Uruk tenía miedo a la muerte y se desesperó tanto que junto al cuerpo inerte de Enkidu tomó una dura decisión. Gilgamesh dijo a toda su corte real y demás habitantes que iría en busca de la vida eterna, pues no quería tener el mismo final que su amado amigo, él, ahora buscaba la inmortalidad. Gilgamesh recordó que en la tierra solo existieron dos humanos que lograron la inmortalidad dada por los mismos dioses, entonces decide ir en busca de ellos para pedir ayuda y saber qué debe hacer para recibir dicha bendición. Utnapistim y su esposa fueron los únicos seres humanos que recibieron la inmortalidad, tras sobrevivir al gran diluvio que pretendía acabar con la humanidad, a sabiendas de ese suceso Gilgamesh decide emprender un viaje hasta pocentos de los esposos. El rey de Uruk se preparó para un largo viaje, para encontrar a Utnapistim y junto con él, la vida eterna. Los días pasaban y el viaje a cada vez parecía alargarse hasta que llegó a las dos montañas desde donde el sol nace y a la entrada de estas Gilgamesh fija su mirada en unos extraños seres que se dirigían hacia él. Gilgamesh al inicio estaba intimidado y pensó que sería su fin. Se aclaró la vista de Gilgamesh y pudo observar que eran los famosos hombres escorpión guardianes de las montañas. Gilgamesh estaba entumecido del miedo, pues era bien sabido que estas criaturas eran terriblemente fatales, sus cabezas rozaban la base de los cielos, sus pechos tocaban los infiernos, los hombres escorpiones, guardianes de las puertas del sol, suscitaban gran terror y sobre todo quien los contempla muere. Gilgamesh no dejó que el miedo lo invadiera, más es así que decide rendirle homenaje y hacer reverencia ante el hombre escorpión que se encontraba en la puerta de la montaña, así desde lejos el hombre escorpión lo miró y le dijo a su mujer, mira ese hombre de hermosa figura, denota una gran fuerza. La esposa de inmediato le respondió, ese hombre posee dos de sus tres partes de Dios y la otra de hombre. Ya estando cara a cara con Gilgamesh, el hombre escorpión le preguntó, de muy lejos has venido hasta mí, porque has cruzado mares tormentosos en tu viaje hacia mí, ¿qué propósito te ha traído hasta aquí? Entonces Gilgamesh con mucho respeto le contesta, he venido a causa de Utnapistim, mi antepasado, que supo llegar hasta el consejo de los dioses y obtener la vida eterna. Sobre la muerte y sobre la vida quiero interrogarlo. Entonces el hombre escorpión se queda sorprendido por la respuesta de Gilgamesh y no solo por eso, sino que también por lo lejos que había llegado el héroe, así le dice que ningún mortal ha sido capaz de llegar hasta ese punto, nadie ha viajado nunca por el sendero que se adentra a doce leguas en la montaña. Le dice también que en ese lugar la oscuridad reina y que no brilla ninguna luz, ni al salir el sol, ni al ocultarse. Gilgamesh estaba decidido a pasar todas las peripecias que el camino le guardaba y le dice, presa de dolor o de tristeza, sufriendo calor o frío, suspirando o gimiendo, seguiré adelante. Ahora, abre la puerta de la montaña. Entonces el hombre escorpión le dijo que abriría las puertas para él, ya que es un gran héroe, pues ha llegado ileso hasta las puertas de la montaña donde nace el sol y donde muere el sol. Así Gilgamesh les agradece a los hombres escorpión, guardianes de Masú, y se adentra por el pequeño sendero. A medida que avanzaba, la oscuridad era más densa, hasta que llegó a un punto en donde no se podía ver absolutamente nada ni atrás ni adelante, en ninguna dirección. A pesar del gran miedo de Gilgamesh avanzó sin detenerse, sabía que no debía decaer, debía avanzar y continuar con su objetivo. Por muchos días no vio ni un solo rayo de luz y pensaba que la oscuridad cada vez se hacía más y más densa. Al recorrer a cerca de nueve leguas, sintió un fuerte viento proveniente del norte que soplaba al llegar a las once leguas, en cambio, vio una pequeña luz de alba, continuó sin descanso y al pasar las doce leguas Gilgamesh vio la luz del sol al fin. Gilgamesh estaba realmente feliz, pues al fin su vista era clara y lo primero que vio fue un árbol gigantesco muy luminoso. Se dirige a él con regocijo, y al acercarse a tan magnífico árbol ve que sus frutos eran de hermosísimos rubíes brillantes. Descansó en el lugar y una voz aguda se dirige a Gilgamesh, esta provenía del dios Chamesh, quien le preguntó que por qué vagaba de un lugar a otro sin sentido, y terminó diciéndole que la vida que busca jamás la encontrará. Gilgamesh respondió al dios diciendo, tras haber buscado mi camino en la llanura, en el corazón de la tierra sin luz de astros, donde parecía que mi marcha duraba años, quiero que mis ojos contemplen el sol y que me inunden raudales luminosos. Gilgamesh continuó con su camino, y de pronto se fijó en una mujer que lo veía aterrada, pues su ropa y apariencia era tan nauseabunda que la mujer se asustó, y entró de inmediato en su taberna obstaculizando la puerta para que el hombre desconocido no entrase. Gilgamesh al ver lo que la tabernera hizo agachó la cabeza y con las pocas fuerzas que le quedó le dijo que no tema, que él no le haría nada. Así la mujer sale, y le dice a Gilgamesh que cuál es la razón para tal agotamiento y poca fuerza que denotaba, y sobre todo cuál era el propósito de vagar en el monte solo. Gilgamesh con tristeza que cuenta todo lo que vivió en Uruk junto a Enkidu, y asimismo le dice que él está en busca de Utnapistín porque él le ayudara a conseguir la inmortalidad. Siduru la tabernera le dice que no vague por la vida sin propósito, ya que los dioses en la creación habían creado al hombre y decretado que éstos estaban destinados a morir. Así también le dice que debía disfrutar de todo lo que la vida le daba y también de los pequeños detalles que ésta le brinda. Sin embargo, las palabras de Siduru fueron en vano, pues Gilgamesh hizo oídos sordos y decidió continuar con su travesía hasta Utnapistín. Entonces Gilgamesh le pregunta a Siduru que le señale el camino que debía tomar hasta aposentos de Utnapistín. La tabernera le dice que es un viaje lleno de peripecias y que debía pasar las aguas más aterradoras y mortales del mundo. Y que para cruzarlo debía cruzar con el gran Ursanabi, un barquero divino que conocía las aguas y la isla en donde vivía Utnapistín con su esposa. Siduru trataba de detener a Gilgamesh, pues nadie había logrado cruzar las aguas de la muerte, sin embargo, Gilgamesh le dice que lo acerque hasta Ursanabi para emprender su viaje. Llega hasta la embarcación de Ursanabi y Gilgamesh le cuenta toda su historia y propósito de viaje que tenía, entonces Ursanabi fijó ayudarlo y así parten hacia la isla, mar adentro, pasando por las aguas de la muerte. Ursanabi le dijo a Gilgamesh que sus manos no debían tocar las aguas y así al cabo de un tiempo el barquero miró de lejos la isla, anunciando que ya habían llegado hasta Utnapistín. Por otro lado, desde la orilla de la isla Utnapistín observaba con detenimiento, pues siempre Ursanabi viajaba solo y nadie más había llegado tan lejos, y mucho menos un mortal. Llegaron y rápidamente Gilgamesh hace una pequeña reverencia hacia Utnapistín y le comenta su historia entre llantos y risas. Utnapistín lo recibe en su casa, la cual era una enorme nave producto del gran diluvio al que sobrevivió. Utnapistín le dice a Gilgamesh que para que comprendiera por qué los dioses le hicieron ese regalo de la inmortalidad, y como todo esto le ayudó a formar parte del consejo de los dioses, debía saber y entender toda la historia que pasó con el gran diluvio que acabó con casi toda la humanidad. Utnapistín le dice que le revelará el gran secreto oculto y así empieza a narrarle toda la historia. Empieza Utnapistín diciendo que hace muchos años la ciudad de Surupac, una ciudad que se extendía a orillas de Leofrates, era una ciudad antigua, como sus dioses, cuando éstos decidieron desatar el diluvio. Cuando decidieron que este acontecimiento se diera estaban allí, Anu, el padre de los dioses, el valiente Enlí, su consejero, Minurta, Ennuje y Ninijicuea. Entonces Ea le dijo a Utnapistín en nombre de todos los dioses que derribe su choza y que abandone toda riqueza, pues algo muy grande estaría por suceder. Así también Ea le dijo que construyera una gran nave, con grandes dimensiones de igual altura y longitud, y que además debía tener un techo fuerte. El dios también le encomendó a Utnapistín que dentro de ella debían caber todas las bestias vivientes, y así también tantas semillas como pudiese, pues habría un nuevo comienzo de la humanidad. El dios le dijo a Utnapistín que Enlí era el protagonista y autor del gran diluvio que se iba a desatar, y que no había poder divino que lo detuviese. Entonces Utnapistín había comprendido la magnitud de lo que se venía, y lleno de temor le dijo a Ea, Será una honra para mí ejecutar lo que has ordenado, pero que diré a la ciudad, al pueblo, a los ancianos. Entonces Ea le contestó diciendo, Les dirás lo siguiente, He sabido que Enlí es mi enemigo, y así no puedo vivir en nuestra ciudad ni pisar el territorio de Enlí. Por lo tanto, acudiré a las aguas profundas para vivir con mi señor Ea. Así Utnapistín empezó rápidamente la construcción, avisó a toda su familia y al poco tiempo ya tenían avanzada gran parte de la enorme embarcación, y así al quinto día, levantó el armazón, cuyo fondo era de un acre, y cada uno de sus lados medía diez docenas de codos de altura y diez docenas de codos cada lado de la cubierta. Y así, al cabo del séptimo día quedó terminada la nave, y empezó a reunir día tras día a las bestias que subiría a la embarcación, mucho vino, plantas, semillas, carne y demás provisiones tal cual el dios Ea le había dicho. Con todo listo, Utnapistín lo único que esperaba era la señal de los dioses cuando desatasen el gran diluvio. Así hasta Utnapistín llega el dios Chamesh, y le dio a conocer la hora en que la gran tormenta llegaría, le dice que apenas el dios nocturno aparezca y caigan las primeras gotas de lluvia, suba a la embarcación y cierre muy bien todas las puertas. Utnapistín esperaba el momento exacto y apenas vio una gran nube negra acercarse, supo que era el momento de subir y así le dice a Pusura Murray, el batelero, que tome el mando y cierre muy bien todas las puertas. Durante seis días y seis noches sopló el viento del diluvio, la tormenta del sur barrió la tierra. Al séptimo día, la tempestad comenzó a ceder, poco a poco. El mar se calmó, la tormenta amainó, la inundación cesó. Entonces Utnapistín se asoma por una pequeña escotilla para saber si en realidad la gran tormenta había mermado, al observar por el agujero, lo que vieron sus ojos fue una tenue luz que penetraba la escotilla y más adelante vio agua por doquier, y la humanidad ahora era barro. Utnapistín vio que en cada una de las catorce regiones emergía una montaña, y la gran nave que construyó se detuvo en el monte Nisir, sin dejar que se moviera. Entonces Utnapistín soltó una paloma que rápidamente emprendió vuelo, sin embargo, al momento regresó, pues no encontraba donde posarse. Luego envió a una golondrina y de igual forma que la paloma al instante regresó. Más tarde, en cambio, envió a un cuervo y este fue diferente, pues este no volvió, siguió el vuelo hasta que desapareció. Utnapistín esperó, pero el cuervo no volvió, así que decidió que era tiempo de que todos salieran, sacó absolutamente todo y al terminar, ofreció un sacrificio en la cumbre de la montaña junto a siete hogueras. Por otra parte, Enlil había reclamado a los demás dioses por ayudar a Utnapistín, pues todo ser vivo debía morir. Sin embargo, los dioses hicieron entrar en razón a Enlil y este, por la perseverancia de Utnapistín, fue a buscarlo para compensarlo. Así Enlil entra a la nave de Utnapistín y llama a su esposa, y allí los hace arrodillarse y les dice, hasta ahora, Utnapistín, solo has sido humano, pero desde este momento, tú y tu esposa, seréis como dioses, tomó sus manos y luego puso su mano en la frente de cada uno y les entregó la inmortalidad. Utnapistín dijo a Gilgamesh que así habían pasado las cosas y que gracias a los dioses y al enorme sacrificio que él hizo en el gran diluvio fue bendecido. Entonces Gilgamesh le dijo que él quería lo mismo, pero que lo ayudara a conseguir la inmortalidad entrando en una asamblea con los dioses. Utnapistín le dijo que primero debía pasar una dura prueba para que él accediera a ayudarlo, Gilgamesh le dice que hará todo lo posible por obtener la vida eterna. Entonces Utnapistín le dice que debe permanecer despierto durante seis días y siete noches y que si logra hacerlo, reunirá a los dioses para que obtenga la inmortalidad. Gilgamesh acepta, sin embargo, en cuanto se posa a descansar un sueño profundo lo envuelve desmayándolo al instante. Utnapistín le dice a su esposa, mira al hombre fuerte que desea la inmortalidad, el sueño, como un viento furioso, lo ha envuelto. Así la esposa le dice que despierte al pobre muchacho y que le preparará comida para su regreso. Utnapistín se acerca a Gilgamesh y lo despierta sacudiéndolo, entonces el rey de Uruk entre sueños se despierta muy asustado, pues había fallado en la dura prueba. Utnapistín le dijo que no podía ayudarlo y con una voz de enojo le dijo que regrese con Ursanabi camino hasta Uruk, para que regrese sano y salvo. Gilgamesh lamentó demasiado lo que había sucedido y le rogaba desconsoladamente a Utnapistín para que lo ayudase, sin embargo, él no estaba dispuesto a ayudarlo, ya que creía que no era digno. Por otra parte, la esposa de Utnapistín le dice que ayude al desdichado de Gilgamesh, pues había recorrido tanto, había salido victorioso en toda su travesía y sería justo ayudarlo. Entonces Utnapistín llama a Gilgamesh, quien ya estaba a pasos de subir a la embarcación, y le dice que lo ayudará solo por ser un valiente hombre, pero le recalca que lo que le revelará no le dará la inmortalidad, sino que recibirá más vida y juventud. Gilgamesh agradecido y entre adulaciones le agradece infinitamente por aquel acto del inmortal. Utnapistín y su esposa le dicen que en el fondo del mar existe una planta que le dotará de vida sobre la vida y hará que rejuvenezca una vez que la coma, dejando su vieja piel atrás cambiándola por una nueva y joven. Gilgamesh se despojó de sus ropajes y se sumergió tal cual dijeron los esposos, atando una roca grande en su pierna, al llegar al fondo, vio una planta muy similar a la de un lirio espinoso, la tomó y salió del agua muy feliz y agradecido. Al fin Gilgamesh había conseguido un paso más cerca a la inmortalidad y estaba agradecido, en ese instante se dirigió hacia la embarcación y dijo a Ursanabi que lo llevase hasta Uruk y que ya estando ahí comerían de la planta y dará de la mágica planta a todo el pueblo. Emprendieron nuevamente el viaje hasta Uruk y en el camino Gilgamesh ve una fuente de agua cristalina muy hermosa y le dice a Ursanabi que se dirija a ella para descansar y bañarse. Así lo hacen y Gilgamesh se desviste y entra en la fuente dejando su vestimenta y la planta mágica a orilla de la fuente. Sin embargo, Gilgamesh no contaba con que dicha planta emanaba un olor demasiado fuerte que llamó la atención de una sigilosa serpiente que se acercó discretamente hasta la planta. Gilgamesh no se percató de la bestia que estaba al acecho y cuando volteó a ver la mágica planta por la que luchó tanto, la serpiente ya había devorado entera la planta sin dejar una sola hoja. Gilgamesh pegó un grito de muerte, pues no creía lo que estaba sucediendo, la planta por la que pasó las peores peripecias ahora ya no existía, la serpiente se la había tragado y en frente de los ojos de Gilgamesh la víbora dejó su piel vieja atrás y continuó su camino con una hermosa piel nueva y joven. Gilgamesh entró de nuevo en llanto incontrolable, lastimosamente nada se podía hacer, su viaje había sido fallido, pues a final de cuentas no obtuvo aquello que algún día soñó. Amargamente, Gilgamesh retorna a Uruk y ya en la ciudad a lo lejos ve las grandes murallas que había construido y le dijo a Ursanabi que lo acompañaba, que admire tan magno trabajo que había hecho en su ciudad. Y así volvió con las manos vacías, pero con muchas experiencias y aprendizajes nuevos que lo harían más prudente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!